Música Recuerden que la bruja Zafiro no tiene ninguna sucursal en ninguna parte del mundo y mis únicos tres números reales son estos tres que están apareciendo en pantalla No se dejen engañar, trabajo completamente sola, no tengo ayudantes y todos mis servicios son a distancia Hola, te enseño a hacer una protección con cruz de romero y esta protección tiene una duración de un mes completo Esto te sirve para protegerte de todas las energías negativas, de las envidias, de las cosas que te pueden salar de las cosas que te pueden dañar, afectar energéticamente, espiritualmente ya que esta cruz lleva una oración y también es velada para que tenga toda la fuerza y la energía de podernos proteger Solo necesitamos unos poquitos materiales y son los siguientes Siete ramas grandes de romero Pueden ser frescas o secas Un listón rojo aproximadamente de un metro a metro y medio Cáscaras de ajo, esas mismas que salen en tu cocina y que en vez de tirarlas las guardas y te sirven para hacer esta protección Vas a tomar las ramas de romero y vas a formar una cruz Y vas a colocar en medio de esta cruz las cáscaras de ajo Justamente en el centro de la cruz tiene que quedar un puñado de cáscaras de ajos Con el listón vas a amarrar las ramas formando la cruz Y al final vas a hacer siete nudos en total Y los vas a amarrar con mucha fuerza Mentalizando que esa cruz va a proteger tu casa Una vez terminada Tómala en tus manos, con tus dos manos y con mucha fe Y respeto tu deidad a la que vas a pedirle la protección Vas a decir lo siguiente Cubriendo el este y el oeste no habrá nadie que me moleste Cubriendo el norte y el sur la plenitud llegará hasta esta cruz Porque así es, así va a ser y así será Hecho está Ahora lo dejas en tu pequeño altar donde tienes a tu deidad Ya sean los ángeles, Dios, la Virgen o cualquier otra deidad Se lo encomiendas para que proteja tu casa Y una vez que ya lo dejaste velando con una velita blanca Vas a colocar esa cruz dentro de tu casa Pero cerca de la puerta de la entrada Porque esta cruz va a proteger desde la entrada para que no entren las malas vibras Y cuando ya llegue el mes completo Esa cruz le tienes que poner alcohol Encenderla hasta que quede cenizas Das las gracias Y aparte de que te estás deshaciendo de esa energía negativa El mismo humo que sale del romero va a purificar tu casa Vas a elaborar una nueva cruz cada mes Porque esta protección solamente dura un mes Pero igualmente la puedes hacer mes tras mes Para seguir teniendo esa protección Esa es una protección muy muy fácil Y es efectiva Porque el romero es purificador Es protector Y también atrae la buena suerte Así que ya saben Háganlo y me comentan como les fue Nos vemos para la próxima Saludos y bendiciones para todos Adiós